¡Suscríbete al canal! ¡De la loresa provincia del Chasco! ¡Quedándose con la victoria de la primera gran carrera! ¡Rojo! ¡Primero rojo! ¡Segundo la azotera! Y así queridos amigos, pasamos a la segunda carrera de la tarde de distancia a 200 metros y fuera de la partida. Triple frontera en Gatera 1, Mataco en Gatera 6, Rodeo en Gatera 4. Y así señores, así señores, de un portazo comenzaba la segunda carrera de la tarde. Donde triple frontera, Mataco y Rodeo iban por la gloria, quedándose con la segunda carrera de la tarde. ¡Triple frontera! ¡Primero triple frontera! ¡Segundo lugar, Rodeo! ¡Dercercero lugar para Mataco! ¡Y así pasamos al tercer encuentro de la tarde de distancia a 200 metros y fuera de la partida! Matius en Gatera 6, Estrellita en Gatera 4 y Kiave en Gatera 1. ¡Y así señores, así señores! ¡Nuevamente, de un portazo comenzaba este tercer gran encuentro, quedándose con la victoria! ¡Matius! ¡Primero lugar para Matius! ¡Segundo! ¡Y a B! ¡Tercero lugar para Estrellita! ¡Y con esta gran victoria pasamos al cuarto encuentro de la tarde de distancia a 240 metros y fueron de la partida! Miralejo en Gatera 1, Picante en Gatera 4 y Negra Coqueta en Gatera 2. ¡Y así señores, así señores! ¡Se abrían los partidores! ¡En otro encuentro espectacular! ¡Entre Miralejo, Picante y Negra Coqueta quedándose con la victoria! ¡Negra Lejo, primer lugar para Miralejo! ¡Segundo lugar para Negra Coqueta, tercero Picante! Y así llegamos al quinto encuentro de la tarde de distancia a 220 metros y fuera de la partida. El Pendejo en Gatera 1, Diosito en Gatera 4 y Don Omar en Gatera 2. Y de esta manera, queridos amigos, nuevamente de un puertazo comenzaba otra espectacular penca en el hípico de Leandro Aliza. De la mano de Daniel Versotti, Doxila y Anel Sosa quedándose con el encuentro Don Omar, Don Omar. ¡Segundo lugar para Diosito, tercero del Pendejo! Y así llegamos al sexto encuentro de la tarde de distancia a 250 metros y fuera de la partida. ¡Africana en Gatera 1, Atrevido en Gatera 2 y Don King en Gatera 4! Y así, queridos amigos, nuevamente de un puertazo comenzaba un encuentro espectacular. ¡Otro desafío formidable entre Africana, Atrevido y Don King quedándose con la victoria! ¡Africana, primer lugar para Africana, segundo lugar Don King, tercero Atrevido! ¡Segundo encuentro de la tarde de distancia a 200 metros y fuera de la partida! ¡La mora en Gatera 1, la niña en Gatera 2 y rescatado en Gatera 4! Y así, queridos amigos, nuevamente de un puertazo comenzaba el séptimo encuentro. ¡Donde la mora, la niña y el rescatado iban por la gloria quedándose con el primer puesto de este tremendo encuentro! ¡La mora, primer lugar para la mora, segundo rescatado, tercero la niña! ¡Y así pasamos al octavo encuentro de la tarde de distancia a 225 metros y fuera de la partida! ¡Macaco en Gatera 6, Indio en Gatera 2, Salvador en Gatera 1 y Reina Sofía en Gatera 4! ¡Y de esta manera, señoras y señores, se abrían los partidores en otro encuentro espectacular! ¡Una carrera para el infarto! ¡Donde Macaco, Indio, Salvador y Reina Sofía iban por la gloria quedándose con el primer puesto de Reina Sofía! ¡Primero Reina Sofía, segundo el Indio, tercer lugar Macaco, cuarto Salvador! ¡Y así pasamos al noveno encuentro de la tarde de distancia a 230 metros y fuera de la partida! ¡Escorpiano en Gatera 5 y Forajido en Gatera 4! ¡Y así, señoras y señores, en esta carrera de potrino y debutantes se abrían los partidores! ¡Donde Scorpiano y Forajido en un tremendo mano a mano competía por la gloria quedándose con el noveno encuentro de la tarde! ¡Fora Jido, primero Forajido, segundo Scorpiano! ¡Y así, queridos amigos, pasamos al décimo encuentro de la tarde de distancia a 300 metros para este gran clásico revancha! ¡Y fuera de la partida Reina del Sur en Gatera 6 y Chamaquito en Gatera 1! ¡Y así, señoras y señores, reventaban los partidores en un duelo sensacional! ¡Una carrera a pura furia de la buena quedándose con la victoria de este tremendo encuentro, Chamaquito! ¡Primer lugar Chamaquito, segundo lugar para Reina del Sur! ¡Y así llegamos al décimo primer encuentro de la tarde de distancia a 200 metros y fueron de la partida! ¡Agua Cero en Gatera 1 y Quirio Laro en Gatera 6! ¡Y de esta manera, señoras y señores, reventaban los partidores para la última gran emoción de la tarde! ¡Quedándose con el encuentro en una carrera que cerraría esta jornada torfística! ¡Agua Cero, primero Aguacero, segundo lugar para Quirio Laro! ¡Muchísimas, pero muchísimas gracias, queridos amigos! ¡Me despido, no sin antes decirle suscríbanse, denle a like y clickear las campanitas para avisarles de futuros compromisos! ¡Muchísimas gracias y será hasta otro encuentro en otro resumen deportivo!